Up, una aventura de altura, es la película de Pixar que se ha convertido en una de las favoritas del público y en una de las más aclamadas por la crítica, sin embargo hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfrutes aún más la película cuando la vuelvas a ver o si es la primera vez que lo haces, el día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Up, vamos con el video Número 1, la pose de Duke, el perro cuando está señalando una pista con su cola, lomo y hocico apuntando en línea recta hacia adelante es un homenaje a la pose idéntica que hacía frecuentemente Pluto, el perro de Mickey Mouse, también el color de Duke, es similar Número 2, Kevin fue el personaje más difícil para el supervisor de personajes Thomas Jordan y su equipo Número 2, este pájaro de 4 metros de altura está cubierto de hermosas plumas que requirieron el uso de una nueva tecnología para su creación y animación Número 3, la casa de Carl fue considerada como un personaje por sí mismo, normalmente los escenarios y la utilería permanecen inmóviles sin embargo, como esta casa vuela, muchos de los muebles necesitaron un trabajo especial de animación para mostrar que se movían durante el viaje Número 4, más de 450 niños fueron probados para dar voz a Rosel, quien resultó elegido finalmente no tenía planes de hacerlo él no había concurrido a la audición más que para acompañar a su hermano Número 5, se estima que la casa de Carl pesa alrededor de 45 toneladas de acuerdo a su tamaño cada globo de helio puede levantar aproximadamente 5 gramos, por lo que se necesitaron más de 12 millones de globos para levantarla Número 6, todo aquel que haya visto la tercera entrega de la saga de Toy Story recordará muy bien a Lotso y es que a pesar de ser un osito de peluche rosa y de una apariencia de lo más inofensiva lo cierto es que dio más de un quebradero de cabeza a Goody, Boss y compañía pues bien, el famoso villano de Toy Story 3 se cuela en una escena de Up lo cierto es que es muy difícil darse cuenta de ello, porque apenas sale unos segundos tirado en el suelo de una habitación mientras vemos por la ventana el momento en el que Carl echa a su casa a volar con ayuda de unos globos Número 7, Russell originalmente se llamaba Luis los guionistas decidieron luego cambiarle el nombre para evitar confusiones con el personaje de la familia del futuro estas fueron las curiosidades sobre Up, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado me interesa ver lo que piensas, comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Up, no olvides comentarlo